Música Los chicos y los docentes pueden llegar rápidamente a la escuela sin ninguna dificultad Y también para que los pobladores puedan sacar sus productos Porque muchos productores tenemos en la zona Entonces para que puedan sacar sin inconveniente sus productos a la ciudad o a otras ciudades Música 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 Música